Oficina de Abogados, Mina y Asociados Estamos ubicados en la Avenida Constitución Número 141 San Cristóbal Y en la calle Santiago Esquina Paster Plaza Jardine de Gasgue Suite 312 Santo Domingo 809-288-1114 Y 809-769-2025 Oficina de Abogados, Mina y Asociados Hola amigos televidentes, radioescuchas Y aquellas personas que nos sintonizan por Magis La emisora que más se escucha en nuestro municipio Nuevamente su amigo el licenciado Rafaeline Una cápsula de orientación médico legal En el día de hoy ya pasada toda la festividad El Dios Sol, Jesucristo, Baco, Dionisios Como ustedes le quieran llamar, Navidades En sentido general Encuentra el momento propicio para hablar de los excesos Y cuando hablamos de los excesos Hablamos de los excesos en todo el sentido de la palabra Exceso en la bebida Exceso en la comida Exceso en las cosas Que tiende uno a hacer en el dispendio económico Y las consecuencias médicas y legales que eso puede traer En cuanto a los excesos de la comida y la bebida No es un secreto para nadie Que altas tasas de intoxicación Tanto por alimentos como por ingesta de alcohol excesiva Son registrados con unos picos más altos A finales de año y a principios del año nuevo ¿Por qué? Porque precisamente la gente piensa que El mundo se va a acabar cada vez que llega un final de año O cada vez que llega una Navidad Cuando se supone para aquella de la mayoría que son cristianos Que debe ser una época de recogimiento De que si bien es cierto se celebra el nacimiento del niño Jesús O de Jesús hecho niño La manera que él vino aquí a la tierra Y que debe ser un motivo de regocijo Debe ser un motivo de regocijo espiritual No material, no físico No de regocijo de los instintos más bajos Que puede tener un ser humano Y esa es la distorsión que se ha creado con la Navidad Y por otra parte están los excesos En la manera de la gente comportarse En el dispendio indiscriminado de dinero Y la ingesta de alcohol obviamente que trae Sus otras consecuencias que son los accidentes de tránsito Muerte violenta No es un secreto para nadie Que tanto en Semana Santa Que es otra efectividad católica Como a final de año para la Navidad Hasta la Epifanía que es el Día de Reyes Se registran los picos más altos de muerte violenta Y de accidentes de tránsito en la República Dominicana No es una coincidencia Y es porque precisamente la gente está Dedicada a cometer excesos ¿Cuál es la cura Señor para no cometer excesos? Bien, lo primero es Darnos de cuenta que Y entre aquellos que creen en Cristo Vamos a emular lo que dice Cristo Pero no lo sigamos al pie de la letra El único que murió Después de tener tres días de fallecido Y resucitó Fue Cristo Aquellas personas que cometen excesos Piensen que si tienen la vida No van a resucitar a los tres días Su vida va a terminar ahí Y la vida de las personas Que ustedes con su imprudencia Y por llevar una vida de exceso En Navidad o en el feriado navideño Y de Año Nuevo Cometan Esas personas no van a resucitar Y esa va a ser una marca indelebre Que va a llevar Tanto a la familia de las personas Que puedan fallecer O que puedan sufrir algún tipo de accidente O de penudia en ese feriado Como usted mismo Eso es lo primero Y lo segundo señores La vida va a seguir Antes del doble sueldo Y después del doble sueldo Y después del 31 Y después del primero Y después del 25 de diciembre La vida va a seguir su curso natural El paso del tiempo Recuerden que Que los años son simplemente Mediciones establecidas por los hombres A través de un calendario Pero los días van a seguir siendo igual República Dominicana Va a mantener Su bello clima tropical Durante todo el año La vida va a seguir su curso Nadie va a ir para ningún dardo Las deudas le van a seguir persiguiendo Sus negocios van a seguir normal Simplemente Va a haber una pausa Porque se trata de una época De vacaciones Y para muestro un botón La mayoría de De las personas que se dedican Al negocio de préstamo En diciembre No prestan mucho Pero resulta que en enero Prestan el doble y el triple De lo que prestan en diciembre Y eso es un triste reflejo Que con una buena educación financiera Y tal vez Una buena reeducación sociocultural De lo que debe de ser este feriado Pudiera evitarse para unos próximos años Más que la campaña que hace el gobierno Tratando de que la gente Se comporte mínimamente más mal Para esta fecha Señores Hasta una nueva Próxima cápsula de orientación médico legal Oficina de abogados Mina y asociados Estamos ubicados En la avenida Constitución Número 141 San Cristóbal Y en la calle Santiago Esquina Paster Plaza Jardine de Gasgue Suite 312 Santo Domingo 809 288 11 14 Y 809 769 20 25 Oficina de abogados Mina y asociados Y asociados